En materia de orquídeas, Alta Verapaz es considerado uno de los 7 lugares a nivel mundial con mayor diversidad. La ardua y minuciosa tarea de salvaguardar estas especies le ha valido a Freddy Archila decenas de reconocimientos a nivel mundial, premios en concursos, invitaciones a exponer sus descubrimientos y el material necesario para escribir dos libros. Sin embargo, el botánico hace énfasis en que la orquídea es casi una desconocida en el acervo chapín y en toda Latinoamérica. La gente por lo general cuando se habla del bosque piensa en árboles únicamente y hay una gran cantidad de organismos que están ahí y muchas veces representan un potencial de desarrollo económico mucho mayor que la madera en sí. Y lo importante es saber que tienen una utilidad, o sea que aparte de ser ornamentales, de ser flores muy bellas, también tienen propiedades alimenticias. Por ejemplo, la vainilla es una de las orquídeas más comercializadas o quizás la más comercializada a nivel mundial y la mayoría de gente no sabe que es una orquídea, de donde sale la esencia y el sabor a vainilla. Las orquídeas son otra de las joyas que guarda Guatemala, junto a sus paisajes, sus actividades y su gente. Este vivero puede visitarse en la primera avenida 528 de la zona 1 en Cobán, Alta Verapaz, a tres cuadras del parque central. Nosotros realmente le apostamos a eso, a la sostenibilidad del proyecto, es un proyecto único en América Latina de conservación de especies, de 30 años de estar conservando orquídeas. Y bueno, lo que a nosotros nos sostiene básicamente es un proyecto familiar, es la visita del turismo. Y sería pues algo interesantísimo poder tener a todos aquellos guatemaltecos que están fuera de nuestras fronteras, principalmente en Estados Unidos, aquí en esta región, para que vengan a conocer o a reconocer, para los que ya lo han visto, y recordar un poco toda esta riqueza que tiene nuestro país. Estos lugares de tupida vegetación y amplias bendiciones otorgadas por los nahuales y los antepasados invitan a todos a entrar en un estrecho vínculo con la naturaleza. Con esta sensación de paz y tranquilidad interna, despedimos este programa. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Les esperamos en el próximo de la serie, para compartir otro interesante rincón de este país de la eterna primavera. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.